Pero mira, yo a ver si está de acuerdo, porque yo creo que la iglesia, cuando hables de la iglesia y demás, yo creo que la iglesia no puede vender nada porque yo creo que no vale nada. ¿Estás de acuerdo con esa idea que se me ocurrió a mí leyendo esto? Porque digo, no puede venderlo porque en realidad nada es suyo, o sea, porque todo es donaciones, contribuciones, no sé. ¿Cómo ves eso? Porque ellos tienen la cruz, pero es que te venden, el más allá, ¿qué hay? Te vende un misterio. Bueno, efectivamente te vende una manera de ver la vida. Es que a ver, comparar la iglesia con una marca en sí mismo es una comparación ya que no debería hacerse. Es comparar religión, política, ideología con consumo, con marketing, que no son muy comparables. Pero bueno, digamos, hecha esta licencia, porque es una licencia, yo creo que lo que la iglesia vende, lo que la iglesia vende se parece mucho a lo que venden las marcas de lujo, que es una idea, una idea del mundo, un misterio, que hace que yo, si yo me pongo una chaqueta de Hermes o un bolso de Louis Vuitton, pues yo estoy representando algo, mi personalidad es distinta, estoy lanzando un mensaje sobre mí, de alguna manera. Y la iglesia es un poco eso, es una manera de vivir que te salva. Al final el beneficio final es, si vives de este modo, si eres de este modo, si actúas de este modo, te salvarás. Pero efectivamente no vende nada material en absoluto. Precisamente lo que vende la iglesia es 100% espiritual.